¡Vamos! 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 Vamos a hacer la izquierda un cero. Va llamando a la izquierda. Va a tomar la izquierda delante Juan. Vale, la izquierda delante. Estoy muy bien, la izquierda delante Juan. Voy a dar la izquierda delante Juan. En última mesa. Como una tarea delante Juan. Debe, es un que quiere decirle que aquí está enfocada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buenas. Gracias. Buenas tardes. 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 de frente para allá, un poquito a la izquierda delante así, afianzando la delantera, todo el mundo ha enchufado con él no te vence la caña, se veis, armado hay que guardo bueno, bueno he dicho y afianzado que no se vaya para allá, pero afianzado la mano, haz que llevarte ahí Guillermo va echándole caso también, un poquito más, Eduardo ahora cuando pueda voy a ir para allá, voy a ir para allá, voy a dar un poco más ahí ¡Ven ahí! ¡Señores! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vamos mal, eh! ¡Aquí va a ser nada más! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Aquí va a ser nada más! ¡Vola un poquito más de esa vida! ¡Así! ¡Camina, no hay que correr, hombre! ¡Abajo! 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 No sabe nosotros lo más que lo pasamos cuando pasó eso, pero bueno, eso el señor se lo perdonará a todos los que se mojaron de nosotros en esos días. Así que se ha levantado la pido por ellos para que Dios los perdone siempre. Porque no hay que reírse de nadie nunca. Así que va por todos ellos. Mira que es mejor. Ya, pues ya lo habéis oído. Fuerte de verdad, ¿eh? Fuerte, ¿eh? Los zancos quietos en el suelo. Con los mojados. Y atento el izquierdo que tira mucho para allá a la calle. Fuerte, ¿eh? Por igual, valiente. Vamos, tío, ¿eh? ¡Ai! Levanta, Caíno. ¡Caíno, cinta, Caíno! ¡Ai! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.